¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sly Ladrones en el tiempo, espero que estéis muy bien Y dejadme un like, ¿por qué? Porque es que no lo digo nunca A ver, mmm... ¿Cómo os digo esto? Yo soy una persona muy feliz y alegre Y divertida a veces, todo hay que decirlo, a veces Y cuando veo la barra de likes muy arriba, me gusta Así que bueno, solo lo tenéis que darle, o sea, está ahí abajo Solo le clicáis y ya está, o sea, no hace falta esforzarse mucho Y ya está Vale, siento esta interrupción y esta molestia Porque sé que a algunos nos molesta, pero bueno, no pasa nada En fin, el gameplay anterior por fin nos salió bien en cuanto a todo Imagen, sonido, eh... todo O sea, por fin, ya era hora de que nos saliera un gameplay en condiciones sin pep fails Vale He cometido el pep fail de buscar la caja fuerte durante 3 minutos Mientras grababa, así que he vuelto a repetir el saludo Porque es que no podía más de buscar la caja porque no la encontraba Y eso que llevo jugando al mapa como media hora Vale, vamos a interactuar ¿Y esto qué se hace? No fastidies ¿Qué se supone que tengo que hacer? No me fastidies, que tengo que coger el otro mando ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que empezar así esto? Y pues, vas tú fino ¿Pero por qué el mando? ¿Esto es nuevo? Bueno, pues nada, liada ¿Veis, chicos? Esto es un pep fail para empezar el capítulo Eh... bueno, eh... A veces pasa que tienes que ir a ajustes del mando Y poner el mando 1, pues para que funcione Sí, ahora te mueves, ¿no? Oye, ¿puedes explicarme cómo sabe esto? Es que me está vacilando Lo veis, chicos Y por esta razón los mandos se rompen Porque cuando dejan de funcionar Tú encima le pegas un buen golpedazo ¿Y ahora qué hago, tío? Mira que es fácil Mira que es fácil Mira que es fácil ¡Dios! O sea, esto es una basura Vamos a ver O sea... Es que no puedo más O sea... Vamos a dejar el mando cargando Ahí, cárgate Tranquilito No se carga Es que el cable está jodido, tío Le acabo de conectar ¿Quién inventó el sensor de movimiento en los mandos? Vamos a ver Con lo felices que estábamos en la Play 2 Con nuestros joystick En fin... Bueno... Disculpar este pequeño estrés inicial Porque me ha hecho sudar Abrir una caja fuerte que abre un niño de un año Porque solo es girar ruedecitas Pero bueno... Yo como necesito hacer un máster hasta para ir al baño Pues en fin... Es lo que toca, ¿sabes? En fin... Me han dado un imán de monedas Que es bastante interesante Aunque la verdad Os soy sincero Teniendo en cuenta que... Teniendo en cuenta que no voy a poder subir aquí Porque no sé saltar Vale... Teniendo en cuenta que la mayoría de monedas las conseguimos robando Pues tampoco es gran cosa Pero bueno... Nos servirá Por fin... Bien... Tenemos la información que necesitamos El jefe ha jugado a los dictadores por última vez Es hora de derrocarlo Primero... Hay que abrir esas puertas del dragón Gracias a los rollos de sushi especiales de Ryoichi Los guardias están fuera de combate Sly... Tú deberás acceder a los interruptores de las bocas Después hay que abrir la puerta de las espadas del palacio Sin embargo... El puente está lleno de guardias Habrá que despistarlos Murray, tú, Sly y yo los distraeremos Cuando estén ocupados Ryoichi irá hasta el interruptor bajo el puente Para abrir la puerta Una vez abierta Ya nada nos impedirá que tomemos el palacio Y acabemos con el jefe ¡Viva la revolución! ¡Viva! Trabajo en equipo Bueno, pues parece ser que este va a ser el último capítulo De este episodio número uno de Sly A lo japonesa Así que nada Vamos al lío, chicos Que esto hay que hacerlo dinámico Divertido y entretenido No te muevas que te he visto ahí casi moviéndote Vale, la llave para mí Vale, venga Llave maestra Primera cuestión conseguida Sly usa estos rodillos para abrir las bocas de los dragones Encuadrarás los interruptores en su interior No olvides la armadura Algo me dice que estas cosas tienen mal aliento ¿Por qué me he puesto el estilo de si me lo he puesto? Porque he explicado Ahora que tengo que hacer No te muevas No te muevas Tal vez Lo man Lo embargo Espera que estoy Haciendo que mi neurona pierde un poco Porque le cuesta, ¿vale? O sea, sé que vosotros sois muy inteligentes Pero mi neurona no ¡Válgame! Solo tenía que desviar las bolas No tenía que meterme en la boca, tío Y ahora venga, venga Bien, he pensado No me lo puedo creer No me puedo creer que me haya costado tantísimo Hacer eso Bueno, tantísimo, un intento Pero vamos a ver, yo creía que me tenía que meter en la boca Y activar algo Pero no, tenía que usar las bolas Bueno, disculpadme He dicho que lo iba a hacer todo bien Pero bueno, hacerlo casi bien Es prácticamente bien Con lo bien que se me dio, ¿eh? En la cueva con el traje la primera vez Venga Ábrete esa sala Ahora, y la puerta se abrió Vamos a pavar A ver la primera batalla con el jefe ¿Qué hace? Y estoy disfrazado todavía El muralla El palacio Bueno, se avecina la primera gran batalla, ¿no? Y como veo Va a haber solo cinco episodios, creo, ¿eh? Ahí lo podéis comprobar 20% de cajas Lo que quiere decir que 2x5 son 10 Lo que quiere decir que 10x10 son 100 10, 100% ¿Eh? ¿Lo he dicho bien? ¿No? Más o menos, ¿eh? Así que eso, 20% Yo creo que van a ser cinco episodios Con 30 botellitas Cada uno Y, lógicamente, antes del enemigo final O durante uno de los capítulos del episodio Intentaré, lógicamente Intentar Intentar, intentar, intentar Conseguir la caja fuerte, ¿vale? Eso viene dentro de mis intenciones A ver, jefe ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿En la época feudal? Es una máquina del tiempo un poquito grande, ¿no? Vale Aquí estaba el truco Aquí estaba el truco, amigos Venga, vamos Que somos una piña ¡Equipo Sly! Cuidado con este puente, ¿eh? No me fío Ahí está el jefe ¿Quieres pelea? ¿Seguro? Murray Tu turno ¿Sabéis qué hay que hacer? ¡Hora de dar caña! ¡Caña! ¡Mi hora favorita del día! Sí, sí Ah, este va el interruptor Vale ¡Hagámoslo! ¡A pegarse! ¡Woohoo! ¡A pegarse! ¡Con las ratas! ¡Vamos! ¡Vamos a pegarnos! ¡Sí que tenemos un mal! ¡Vamos! Me encanta este, eh El golpe, la leche Y todo, todo Me voy reventando a todo ¡Madre mía! ¡Qué rango lleno! Está, está, está OP Este ataque Venga, Ryoichi Vamos Ryoichi Mientras ellos se pegan Y las palomas vuelan Vamos a lo nuestro ¡Vamos! Que lo estamos haciendo Casi perfecto Hay que dejar Ante la boca Madre mía Es que estos saltos Que pega a mi compañero Alguien Me dan miedo, eh Madre mía Madre mía Mírale, mírale Mírale ¿Lo ves? Si es que Cómo se desliza Cómo se desliza A veces, eh Es decir Que los controles Aunque parezcan sencillos A veces ¿Lo ves? ¿Lo ves? O sea Explicadme una cosa Porque a veces se agarra Y a veces no Es decir Salto y casi llego Y se agarra Pero luego voy hacia atrás Y no se agarra Tío, es como No me harías Me encanta ser eso Lo que más Vamos A ver Que me pega una buena leche Bueno, perdón Un buen par de leches Vamos No sé cuándo Parece que no voy a llegar Pues Vamos Y hemos llegado Venga Abre la comporta Ryoichi Trabajo en equipo Bien Me gusta Nada, ya estoy Uy Bonita montaña De ratas Y venle Haciéndose un masaje Vamos A por el jefe Seguro que tengo que pegarme Con Ryoichi Este tío Así con un puro Se te va a oler Vale Oh Hola ¿Hacer algo? ¿Hacer algo? ¿Hacer algo? ¿Hacer algo? Pero vamos a ver ¿Por qué no estamos Haciendo nada Ahora seguro Que tengo que ir a por él Con Sly Saltando Porque le enseña Ryoichi La cuestión es ¿Por qué no hemos ido Tras él? En lugar de quedarnos Mirando ¿En serio? No No te preocupes Cuida a estos dos Voy a machacar a cierto tigre Y a recuperar tu bastón Vale Pues no me han enseñado Lo que yo pensaba Bueno Yo no lo necesito Necesito volar Puedo saltar Yo solo Mira Vamos por ahí Hola Voy a darte una paliza Estés preparado No Allá voy Madre Y esta máscara ¿Por qué la ponen aquí tío? Mira que me he girado Pero es que ahí no es justo Que la pongan tío O sea ¿Estás pendiente de matar A un enemigo? Y te ponen una máscara Un antifaz Es injusto A ver jefe Venga Primer combate A ver cuántas veces pierdo O sea Admiten apuestas Eh Cooper ¿Qué te parece Mi estatua? Parece que le adoran Las palomas Espero que sepas volar Como un gorrión Cooper Si no Nunca me atraparás ¿Y este tío? Eso ya lo veremos Bueno A volar A volar A volar Cual pájaro azul Por el paraíso Pues nada Nos toca Combatir A tope Por cierto Según lo que he visto Me he saltado tesoros En este episodio ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿De quién? O sea Si no he visto más O sea Estoy confuso En fin Ahora os lo enseño Primero hay que pelear Pelear Me habrá costado llegar Hasta ahí arriba Bonitas vistas Madre mía Parece nevado Un parecido asombroso ¿Eh Cooper? Si de fe Casi tan guapo Como el modelo Venga Si Parece lo bastante grande Como para albergar Tu pomposo ego Échale un buen vistazo Quiero que recuerdes bien Al que te machacó Creo que ya no tienes A dónde huir Jefe ¿Qué tal si empezamos? Ja 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 Probando por la familia ¿Eh Cooper? Lástima que no vayas A volver a ver A ninguno de ellos Lo verá Ja 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 Ah Cooper ¿Has llegado tan alto? Y ahora Vas a caer Venga Listillo Enséñame lo que sabes A ver que sabes Tengo que esquivar el fuego Y hacer carga Qué cobarde eres Tío Pero qué cobarde eres Tío Claro Se apaga un mechero en la mano Porque Echa bolas de fuego Un poco Tío ¿Sientes el calor? Sí Está guapo Mola Pero quiero pearme Contra ti Cobarde Deja de escapar Flipao Sí Claro No sabes que estás ahí No 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 te preocupes Esto le pasa A todos los criminales Cobardes Creo que no le ha gustado eso No te pegaría más el niñato Basta de juegos estúpidos Está cabrado el niño Eh Vale No sé cómo Vale No puedo acercarme a él Eso está comprado Es que Solo le puedo volver Bolas de fuego O sea Te voy a dejar hacer el tonto Tío Pero a este le cuesta Quitarse el traje Ahora que va Ahora que darle Vale Vale Esto lo puedo esquivar Esto no Vale Vale Puedo correr Vale 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 Yo he hecho saltar Tengo que ir haciendo con la dinámica No creo que lo mate a la primera Bueno Esta es la segunda Pero a esta tampoco Mira algo así Ya está Huyendo el cobarde Vale No lo voy a matar Me va a matar todavía Una vez más Pero espero que a la tercera Me lo pase ¡Arde, Cooper! Para ser tan duro No para de correr No salí yo Cobarde ¡No te muevas! ¡No te fastidia! No te muevas, dice Está flipado A ver Deja de moverte Si me vas a matar otra vez ¡Hola! ¡Eres peor que la pesta! ¡No me lo quedan yo! Esto es bien Ostras Lo he tenido que pisar ¿No, tío? ¿Qué dices? Me está flipando ¿Y cómo esquivo tanta mierda? Vale Y ahora el jugo subido Es que le cuesta Quitarse el tránsito Vale Realmente es muy sencillo Por Vale, el jugo Lo subido Lo tengo Ahora para los rayos Cuidadito Ya no tengo que correr Es que va Realmente le da bastante facilidad El hecho de que No tengas que repetirlo desde el principio Es decir Está Qué tonto Ahí me equivoco Vamos a ver Es que es súper lento El slide, tío Es súper fácil Porque te deja repetirlo Claro Es que si no Con los maquetes que soy Tío Es que no me lo puedo creer En serio ¿Tanto tarda sin quitarse un traja, tío? Es que es la leche, tío Tarda un montonado No me lo puedo creer Que tarda tanto En quitarse un traja, tío O sea No me lo puedo creer Es que es un traja Ahora va a despedir la espada Madre ¿Qué te pasa, gatito? ¿Otra vez a escapar? Estúpido gato Eso sí Creo que la vida No la estáis viendo Si está mi cara ahí Pues eres un cobarde No sé qué es peor ¿El jefe O sus chistes? Si no hubiera un juguete También dejaría de comer ¿Por qué te has caído, tío? Ah Estoy preguntándome todavía ¿Por qué me he caído, tío? Hola Rata asquerosa ¿Y tú, gato asqueroso, tío? ¿Te dejas de huir? Pensao Si te queda nada ¿Ahora qué? ¡No vas a retirarte! ¿Qué es eso, tío? Ahora el rayo lo mismo Madre Venga 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 Ahora va a ser la espada ¿Ahora qué? No, la espada Vale, me he equivocado Venga, venga Tira la bola Venga Estúpido Ven ahí Ven, me he pegó lejos Me gusta mi estilo bastonero Venga Por esto Otra Salta la comba Siempre me ha gustado Salta la comba Venga, hombre Es que es la hostia O sea Salto a la... ¿Sabes lo que pasa? Salto Le pulso al E2 Y ya está, tío O sea Es increíble Salto Le doy al E2 Y piensa que me quiero ponerte al traje O sea Que el traje te lo puedas poner hasta saltando Y luego hay veces que él es súper lento Pues me gustaría volver a enfrentarme a él Yo sé O sea Matarlo a la primera Lo que es que matarlo así no tiene mérito O sea Estás con el rato de repitiendo Ya está, le queda nada O sea Matarlo así no tiene mérito O sea Está regenerando con el rato Venga Vamos a tratar la comba otra vez Ahora va a hacer el látigo El látigo Y vamos a levantarlo Pimpampo Bueno Pues ya está Eso es imposible, gatito Soy un sitio etético Pero Ede ¿Qué haces? ¿Un bastón? Este tío es bobo Este tío es bobo ¿Qué es eso? Es un cerebro Pero es que no se goberna con el bastón Se quedan mirando la capos ya El jefe había sido derrotado y entregado a la policía Pero era una victoria vacía No había recuperado el bastón de Ryoichi Y aún no sabíamos quién estaba detrás de todo este asunto Pero sería alguien con bastante poder Ya que tenía un ejército privado Nos pusimos en contacto con Dmitri Para que nos pusiera al día del Latronius Mapachibus Y parecía que Tennessee el niño Cooper Necesitaba nuestra ayuda Había que viajar a la década de 1880 Por fortuna Uno de los ladrones del bastón de Ryoichi Había perdido algo que parecía una placa de serie Ben Lee no acababa de entender de dónde procedía Ahora estaba claro Después de tomar una muestra Pudo calibrar la máquina del tiempo Mientras nos preparábamos para viajar al lejano oeste Me pregunté cómo le irían las cosas a Carmel Suena muy bien En el lejano oeste Unos cuantos años más tarde Sí, señor ¿Tú crees que lo de La estrella de Sheriff La habrán dejado caer a posta? ¿O se les habrá caído? Es un misterio Es un verdadero misterio En fin Esto a veces tarda en cargar muchísimo Yo creía que me había acostumbrado Pero no Llegamos al salvaje oeste En busca de Tenes y el niño Cooper Mi antepasado Un forajido legendario por sus asaltos Que se contaban entre los más audaces de nuestra estirpe Tardamos un tiempo en encontrarlo Al fin dimos con él Estaba en la cárcel Lo había arrestado el sheriff del lugar Que lo celebró colgando su propio retrato en todo el pueblo Menudo ego Debíamos sacar a Tenes y de la trena Pero después de multitud de cálculos Bentley determinó que la mejor manera de hacerlo Era desde dentro Por primera vez en toda mi carrera Tendría que dejarme atrapar Iba a ser todo un desafío Sly Cooper Y la banda Una de vaqueros Go west No ratón Si yo también tengo esa puntería Bueno chicos Puedes viajar en épocas anteriores Usando el ordenador de viaje en el tiempo de la furgoneta ¿Quieres ir al menú de viaje en el tiempo? Bueno pues vamos a ir a verlo Y aquí se puede ver Que en la furgoneta pues podemos ir a otros lugares Podemos volver a A París Donde nos hemos dejado dos máscaras Podemos ir a la japonesa Donde nos hemos dejado cinco tesoros Que no sé dónde Maldita sea están Porque me he visto el mapa Como cuatrocientas millones Y una de veces Y las máscaras pues tampoco sé dónde pueden estar Y ahora estamos en una de vaqueros Y como veis Pues aquí se pueden ver todos los episodios Era uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Cinco Porque París es el cero Vale pues cinco episodios como yo había pensado Y ahora estamos en una de vaqueros Donde vuelve a haber Pues nada Botellas Tesoros Caja fuerte Y máscaras En fin chicos Espero que os haya gustado muchísimo el capítulo de hoy Que le hayáis apoyado con muchísimos likes Perdón por los PPFails del mando de la caja fuerte Y nada Un fuerte saludo y hasta la próxima chicos Chao